Sí, vamos a empezar con la película Rambo o conocida también como First Blood o Primera Sangre. Esta película está basada en un libro y este libro tiene bastantes semejanzas a lo que es la película a excepción del final, que es bastante distinto. Y también el libro es un poco más crudo, más violento. El personaje de Rambo es más loco, más salvaje. Y mata indiscriminadamente, según el libro. No lo he leído, pero tú puedes ver las críticas. Así es. En esta película vemos a un Rambo más meditabundo, como que no encaja en el lugar donde está. Y vagabundea, busca a personas que lucharon con él. Porque él viene de la guerra de Vietnam, donde combatió y tuvo como una especie de amistad con varios compañeros. Y se va enterando que ya muchos de ellos no están, han muerto. Y él se siente como que no encaja en la sociedad en la que está actualmente. Y se siente hasta rechazado. Porque había en esa época bastantes manifestaciones en contra de la guerra. Y sobre todo de los combatientes en Vietnam. Y lo interesante de Rambo, no solo de esta, sino de todas las Rambo que han habido. Las cinco creo que han habido. Es que Stallone ha sabido captar las ideas de la época, del momento. En que se ha situado la película. En este caso es ese rechazo que había a la guerra de Vietnam y a los combatientes. Y él aprovechó eso, si bien lo cogió de este libro, pero lo adaptó e hizo una película que si bien no es el Rambo que después conocemos que mata a todo el mundo. Si no es una película más pequeña, más sencilla. Y eso creo que la hace mucho mejor que muchas de las posteriores. Y eso es lo interesante de esta película. Que a pesar de que no es el Rambo que posteriormente entró al imaginario. Es un Rambo iniciático. Aquí es donde nace este personaje, el personaje casi mitológico. Y eso es lo interesante. No sé, ¿qué te pareció a ti, John, la película? Sí, es un Rambo fundacional de todas las películas que van a venir a continuación de la saga. Y es curioso porque es el primer Rambo que se diferencia de los demás Rambos. En el sentido de que en esta película se sientan las bases de lo que sucede como una especie de clamor popular en Estados Unidos. Tú lo has dicho, hay muchas manifestaciones en los Estados Unidos por la guerra de Vietnam. Y encontramos a un personaje que viene de esta guerra y que sufre en carne propia el rechazo de la población hacia los combatientes de esta guerra. Vemos en un primer momento cuando pregunta por su amigo de su unidad de combate. Un familiar le dice que trajo la peste del lugar de donde había estado, había estado en la guerra. Y en otro momento, también curioso, es cómo el rechazo proviene de la propia autoridad, de la propia ley, que se supone que cuida, que cuida a todos los ciudadanos estadounidenses. El rechazo proviene de la propia autoridad. Y eso también tiene un símil con una película peruana, Días de Santiago, en la cual se siente también ese mismo fenómeno. Personas que han luchado por la tierra, por una nación, por un emblema, por un estandarte. Y cuando vienen a su territorio, digamos, en búsqueda de la paz y sosiego, y quizás una especie de reivindicación justa, lo que reciben es el rechazo. Entonces, es una película, quizás sean estos los ingredientes por los cuales gusta esta película. De que un tipo es marginado por la propia autoridad que debería cuidarlo, ¿no? Y entonces el tipo, más que nada, lo que hace es hacer una especie de supervivencia a esa injusta acometida que tiene de parte de las autoridades, ¿no? Entonces, en esta especie de juego del gato y el ratón, es en la cual se sustenta la película y es disfrutable por ello. Y también, por otro lado, su otra lectura es de que nos sentimos empatía por este rambo porque está injustamente atacado, como lo dije, por una autoría que debiera protegerlo, Leo. Y también, una de las diferencias que también se encuentra con el libro es que este sheriff que está al inicio, el que lo detiene y que le hace todo el lío, en el libro inicialmente se ve que el sheriff está así porque al parecer su esposa creo que le está pidiendo el divorcio o algo así. Y ese es como el desencadenante, ¿no? Como que el que se quiere vengar con el primero que encuentra en la calle, ¿no? Y en este caso es Rambo, ¿no? Eso no se ve en la película, ¿no? Sino simplemente es un sheriff que de la nada se le ocurre perseguirlo, ¿no? Un vuelo por gusto. Sí, y no sé qué tan beneficioso o perjudicial pudo haber sido incluir esta excusa para que el sheriff tenga esa actitud tan negativa hacia él, ¿no? Pero funciona en otro nivel, en el sentido de que la lectura que se le puede sacar es de que este sheriff tiene miedo al nuevo, al que recién llega, ¿no? Y que es una, digamos, un temor ancestral del ser humano, ¿no? El miedo al nuevo y cuyos casos se observan en, hay multitud de ejemplos, ¿no? La xenofobia y X y etc. Y hay también lo que se ve es que como lo ve a Rambo caminando, ¿no? Sin rumbo fijo, parece que en ese lugar no se admite el ser vagabundo, ¿no? El estar así sin hacer nada, ¿no? Y parece que eso es sancionado en ese lugar, ¿no? En el Perú, en el Perú antes había, algo me enteré de que había una ley contra la vagancia, ¿no? De que inclusive llevaban a la cárcel a las personas que estaban vagabundeando por la ciudad. Y al parecer en esta ciudad de Estados Unidos, en este condado de Estados Unidos, donde todo encaja, donde todo es perfecto, donde el sheriff sale de su oficina y saluda a todo el mundo con sus nombres y apellidos. Parece que es un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce y todo es perfecto, ¿no? Y la llegada de este forastero trastoca todo, cosa que no puede permitir este sheriff, ¿no? Así es, y es más, lo acompaña y en este acompañamiento es donde vamos conociendo a ambos en el auto, ¿no? Mientras conversan. Y la excusa de que se suba al auto era para que lo deje prácticamente fuera de la ciudad, ¿no? Y se vaya. Leo, sí. Y Rambo regresa, ¿no? Ahí es donde empieza todo el lío. Tú has escuchado, no estoy muy seguro, pero había una municipalidad que dicen que, una municipalidad de altos estándares económicos, cuyo serenazgo agarraba a los mendigos y los llevaba a otros distritos periféricos de la capital para no ensuciar o no, para que no se vean estos mendigos en este distrito. Yo escuché eso hace 10, 15 años. No sé si tú habrás escuchado tal noticia, pero igual me trae a la memoria esta acción del Cheris, ¿no? De votarlo a las afueras porque, no, pues, no es mal visto una persona desasiada, ¿no? Así es. Y bueno, ahí es donde surge todo el lío, el conflicto y se lo llevan. Y ya viene todo ese descalabro emocional, ¿no? De Rambo al ser, de alguna manera, torturado y empieza a recordar todo lo que había vivido en la guerra. Y eso es el desencadenante, ¿no? Para que reviente en furia y se desquite de todo lo que tenga enfrente, ¿no? Y eso ya es lo que ya es el Rambo, ya que ya todos conocemos el tradicional Rambo, ¿no? Ahí es donde nace. Y que la audiencia espera eso, ¿no? Tanto jodían a Rambo que la audiencia espera un desquite, ¿no? Y Rambo lo da. O sea, hace, le da al público lo que desea, ¿no? Eso es algo que, en otras palabras, el boleto que compró el espectador ha sido bien utilizado, ¿no? Dio a su masa lo que quería. Quería ver sangre, quería ver golpe, producto de esta injusta arbitrariedad que sufrió este personaje, ¿no? Y que, de alguna forma, nosotros tenemos algo de él, ¿no? Como seres forasteros del mundo, que podemos estar en cualquier parte y quizás las muchas personas en algún momento de nuestras vidas pudimos haber sufrido abuso de autoridad. Algún abuso de autoridad de parte de estas personas. Entonces, de alguna forma, eso creo que hace que guste, hace que guste a las personas que vieron esta película. Y también, no sé si fue adrede porque, como mencionamos en el libro, Rambo tiene un final distinto, ¿no? Y aquí, digamos que lo dejan vivir, ¿no? Y que continúe su vida. Dicho sea de paso, el papel iba a ser dado a múltiples actores, pero fue rechazado por Al Pacino, Dustin Hoffman, y al final recayó en Sylvester Stallone, quien hizo ese cambio, precisamente él, quien dijo que mejor el personaje no muriese. Y eso dio pie, pues, a las demás, a la saga, ¿no? A la saga completa. Y, bueno, ahí estaba mi interrogante, ¿no? Si lo habrá hecho porque se apiadó del personaje o por querer hacer nuevas secuelas, ¿no? Porque en esa época era raro que hayan continuaciones, ¿no? Digamos que Rambo es una de las primeras películas que tiene, así, una continuación, dos, tres, cuatro, ¿no? Porque en esa época era muy raro que continúe un personaje, ¿no? Por eso también, en esa época, Schwarzenegger hizo varias películas de superhéroe o de combatiente y, sin embargo, él casi nunca hizo segundas partes, ¿no?, de sus películas, ¿no? No repitió el plato, sí es. Hizo películas variadas, distintas, de acción, pero no repitió personajes. En cambio, en toda esa década, Rambo fue apareciendo cada tres, cuatro años, ¿no? Fue algo distintivo, ¿no?, en Stallone, ¿no?, que lo vemos aparecer nuevamente. Schwarzenegger dice que se cuidaba porque había una especie de mala fama con las segundas partes donde quizá no funcionaba, ¿no? Y Arnold Schwarzenegger, digamos que se cuidaba en no aceptar segundas partes por esa especie de mito, de terror a las continuaciones. Pero creo que ya es momento de pasar a la siguiente película, Leo.